Sexenio Aguascalientes La hidromiel es una bebida milenaria. Lo tomaban griegos, romanos, celtas. Dentro de las leyendas que existen es que ahí, en esa parte de Europa, que adoraban al dios Odín, decían que era lo único que él tomaba. Era la bebida preferida del César. Se dice que la luna de miel agarra su nombre de hidromiel. La tradición decía que los recién casados tenían que tomar esta bebida en la primera lunación después de haberse casado. La hidromiel es un producto de miel de abeja. Efectivamente, sí es una bebida con alcohol. Tradicionalmente puede llegar hasta los 12 grados, 13 grados. Realmente tenía una tradición importante antes de la llegada de la cerveza y del vino. La hidromiel es un vino de miel. Así como el vino es un fermentado de uva o la cerveza es un fermentado de malta, este es un fermentado de miel. Lo puedes catalogar al momento de probarlo. No hay que pensar en cerveza. Enfócate en un vino y en una sidra y en el punto medio vas a encontrar a la hidromiel. Hemos sabido de mucha gente que la prepara caseramente para su consumo personal o para los amigos, pero es gente que le gusta la cultura medieval y nórdica. Hablando directamente de lo que es el enjambre. Este producto es una mezcla de mieles, no es solamente una y además está especiado. La miel que utilizamos es 100% hidrocálida. El proveedor de miel es el presidente de los apicultores de Aguascalientes. Podemos presumir de utilizar una miel regional dentro del proceso. A la hora del embotellamiento el producto tiene que estar frío. Se usan unos tanques gasificadores. Entre el producto se llenan y después se conecta el tanque carbonatador. Esto más que nada es darle un toco más de frescura, porque realmente sí tiene gas la propia fermentación. Pero le damos un poquito más de frescura al producto. También al momento de envasarlo le da más empuje. Es un producto meramente artesanal. Te digo, el embotellamiento hasta la fecha se hace manualmente. No hay máquina ni nada. A diferencia de las cervezas no se quema en este producto. Entonces puede enfriarse, puede calentarse, puedes volverlo a enfriar y te vas a ver igual. Tiene un sabor amargo, tiene un sabor fuerte, con carácter. Pero el sabor de la miel, esa resabia se queda en la boca y el dulzor de todas maneras ahí se encuentra. Con alimentos es buenísimo. Cualquier alimento grasoso, puedes irte desde algo básico como frutos secos, nueces, almendras, combinado con deshidratados, con pasas. Y te puedes ir para arriba con chocolates, con quesos. Puedes llegar hasta una carne, una hamburguesa. El balance de sabores es buenísimo. Se hace más refrescante y de repente hasta se te puede olvidar que es una bebida alcohólica de veras. Los invito a que lo prueben y que estén pendientes de todo lo que se viene.